El hombre que maneja la camioneta de la cual Marty se agarra para ir a la escuela es Steven Spielberg. Antes de Michael J. Fox, el actor que iba a ser de Marty McFly era Eric Schultz, pero fue despedido. El actor, Christopher Glover, que hacía de George McFly, fue reemplazado por Jeffrey Wisman, porque parece que Glover tuvo un problema mental o emocional. Los zapatos que usa el Doc de 1955 son con cierre de velcro, lo cual es imposible ya que el cierre de velcro no se inventará hasta los años 60. El plutonio que el Doc roba a los livios estaba ya al comienzo de la película, debajo de su cama y en la televisión los livios lo estaban reclamando. Al principio de la película, todos los relojes de la casa del Doc marcan las 7.53 de la mañana. Las placas del DeLorean dicen Out of Time, que significa sin tiempo o fuera de tiempo. Gracias. 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 Gracias.